Aquí revelamos todos los secretos y trucos delictuales, las nuevas estafas, cómo operan, qué hacen y quiénes son, los desenmascaramos para que a ti no te pase en su propia trampa. Este jueves, 22.20 horas por el 13. Los hombres en el supermercado son como las mujeres en el mecánico, gastan más de la cuenta y siempre se llevan algo que no necesitan. Para ellos el supermercado tiene tres pasillos, la carne, el carbón y el vino. Por eso con una lista aparecen exploradores perdidos mirando un mapa. Claro que nosotras eligiendo la carne para el asado no lo hacemos mucho mejor. Por eso lo mejor es venir juntos a Totus. Espacio sobra y con estos precios da lo mismo salirse de la lista. Totus, un espacio para ti. Camino a los misterios. Aquí es. Las llamitas nunca pensaron que esta entrega sería tan especial. ¡Hola, carlopitos! Pasen, pasen. Traemos un nuevo cilindro de dos kilos. Es liviano y económico. Perfecto, para mi nueva estufa Thermax. Me parece que esta situación la viví antes. Si el invierno ha pasado, también le traíamos gas. Ah, cierto. El invierno llegó y todos quieren la nueva estufa Thermax. Calor más conveniente y más limpio. Gas con más calor, más servicios. Nos vemos en la próxima entrega. Desde hoy pide tu avance en efectivo con cualquiera de tus tarjetas más. Sin trámites, de lunes a domingo. Pídelo donde tú quieras. En París, en Isi, en Jumbo o en Santa Isabel. Donde tú quieras. Ven y llévate 100 mil pesos en 12 cuotas de 9.490 pesos. Tu tarjeta más, 100% conveniente. ¡Maja, maja, maja, maja! ¡Maja, maja, maja, maja! Excuse me, sir. ¿Este toffee nos pertenece? Yo no entendí. Si el toffee es nuestro... Sí, compuente. Pero es que este es el manjarate toffee. Bola de chocolate mousse de toffee. Y cubierta de chocolate ni manjarate toffee. Imposible sacárselo de la cabeza. Sos progresó el novio rico cada día. En el mes del papá, te miramos a los ojos para decirte que estamos en los momentos más importantes de la vida. Tenemos un crédito de consumo de 3 millones en 48 cuotas finales de 92.990 pesos. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Cuando te sientes bien, el invierno puede ser la mejor temporada. Ven a Salcobran y disfruta de un invierno saludable. Aprovecha las oportunidades que cada semana Salcobran tiene para la salud de tu familia. Todo lo que necesitas de este invierno está aquí. Salcobran, llena de vida. Usted en su casa también puede participar con nosotros. Es muy sencillo, solo tiene que responder esta fácil pregunta. ¿Qué producto se obtiene del prensado de aceitunas? A. Vino. B. Pisco. C. Aceite. O D. Sopa. Envíe su alternativa correcta A, B, C o D como mensaje de texto al número 1313 y ya estará participando por el sorteo diario de 150.000 pesos. Al final del programa de hoy le diremos quién es el ganador. Ay, María Angélica, ojalá que no te hayas equivocado. Que esté bien esta respuesta que me entregaste por tu sueño que es poner un puesto en el persa. ¿De qué artículos? De todas las costuras que yo pueda hacer, cosas que yo pueda confeccionar.